¿Qué cosa? Veo, escucho, estoy escuchando cosas por ahí ¿La están pasando bien? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Bien Bueno señores, llegó el momento de abrazar a las personas que más queremos Para bailar esta salsa romántica Con estos siguientes invitados Lloré por él cuando me iba de su lado No tuve miedo de decirle que lo amo Canté con él una canción bajo la luna Y en su corazón quedó mi pobre corazón quemado Tragué en mi maleta a un amigo fiel Yo tragué en mi equipo en el corazón de esa mujer Y en mi corazón quedó todo mi amor y mi querer Y si estoy loco en el presente, en el futuro por ti Me volveré loco también Loca por tus besos Claro que estoy loca Loca, medio loca por ti Loca como un loco por ti Y en mi corazón quedó todo mi amor y mi querer Y si estoy loco en el presente, en el futuro por ti Me volveré loco en el futuro por ti Loco por tus besos Claro que estoy loca Loca, medio loca, medio loca, medio loca por ti Loca por tus besos Claro que estoy loco Loco como un loco por ti Loca por tus besos Y verás como en el presente y el futuro Me volveré loca con ti Loca por tus besos Ay, estoy medio loco Me tienes loco Tu besito en mulata A mí me patina el coco Loca por tus besos Mira, no quiero sufrir, no quiero llorar Quiero ser tuya nada más Loca por tus besos Tú tienes una manera de querer un poco extraña Tú tienes tu mala maña morena Oye, seguro que sí Loca, loca Dice Crecy, crecy, me vuelvo loca Y yo te voy a decir Soy crazy, crazy Mano pa' arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba, mano pa' arriba No me conviene Y reconozco que este beso me entretiene Que me tapará la noche si hace frío Que me curará mi corazón partido ¿Qué dices? Loca, loca Palma, palma, palma Crazy, crazy Que vuelvo loca Así es loco Soy crazy, crazy Y dice Y dice, dice, dice Mira, si tus besos mataran Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Es que me tienes loquito, loca Vivir sin ti mulata Vivir sin ti no puedo Loca, loca Loca Crazy, crazy Que vuelvo loca Oye Soy crazy, crazy Y yo te digo Que vuelvo loca Ay, mano pa' arriba Soy crazy, crazy Todo el mundo, Gary Dice Si ahora que me llamé Soy crazy, crazy Pero yo no me molesto Ven dame un beso en la boca Crazy, crazy Pero, pero papi dame beso Es que yo te quiero mía Crazy, crazy Es que yo te quiero amar Pero por Dios dame ese beso Soy crazy, crazy Pero me tienes loca, papá Si es que yo te quiero Soy crazy, crazy Me estoy volviendo loca O, 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 o O, 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 o Si tu beso matara, ahora estaría en el cielo Ay que miedo, muchacha ponte pa' esto Dice, 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 el loco soy yo Dice, el crazy, crazy, repítelo otra vez El loco soy yo, el crazy, crazy Y que se sienta por aquí, el loco soy yo Y que se sienta por allá, el crazy, crazy Repítelo otra vez, el loco soy yo El crazy, crazy, el loco soy yo El crazy, crazy, repítelo otra vez El crazy, crazy, dice, el loco soy yo Y a la una, a la dos, a las tres El loco soy yo, el crazy, crazy El loco soy yo, el crazy, crazy Oye mi nera mamá, el loco soy yo El loquito soy yo, el crazy, crazy El que te gusta a ti, el loco soy yo El que te consintió, el crazy, crazy El que te dijo que sí, el loco soy yo Mano pa' arriba Cuba, el crazy, crazy Mano pa' arriba Cuba, el loco soy yo Mano pa' arriba Cuba, el crazy, crazy Y una hora, y una hora El loco soy yo, que que El crazy, crazy, dice El loco soy yo, que que Y que el loco soy yo